Hay momentos difíciles de comprender Que te pasan cosas que no quieres vivir Son momentos en que necesitas meditar Encontrar un amigo, un consejo Que te ayude a comprender Que en medio de la duda Siempre hay alguien que está en tu corazón A quien puedes acudir Búscalo, llámalo Y tu vida cambiará Búscalo, llámalo Y tu vida cambiará Las respuestas vendrán Un amigo tendrás que nunca fallará Sin momentos de angustia vive tu corazón Y tu sientes que nadie te puede ayudar Busca dentro de ti la respuesta Encontrarás A ese amigo y consejo Que te ayude a comprender Que en medio de la duda Que en medio de la duda Siempre hay alguien que está en tu corazón A quien puedes acudir Búscalo, llámalo Y tu vida cambiará Búscalo, llámalo Y tu vida cambiará Y las respuestas vendrán Y las respuestas vendrán Un amigo tendrás que nunca fallará Búscalo, llámalo Y que nunca fallará Él es tu amigo y te ama Solo quiere ayudarte Búscalo, llámalo Y que nunca fallará Me está esperando por ti Solo por ti He aquí yo estoy a la puerta Si oyeras soy mi voz Llevaré tu carga por ti Él te ama, búscalo Búscalo, llámalo Y que nunca fallará Búscalo, llámalo Búscalo, llámalo Él quiere ayudarte Búscalo, llámalo Y que nunca fallará Espera por ti Búscalo, llámalo Búscalo, lláyalo Búscalo, llá Guys Búscalo, lláч Vincent